Buen día, Paula. Buen día, buen día, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Vamos a hablar de lugares turísticos con mi amiga Paula. Me dice, Oscar, yo no sé por qué ya me imaginé lugares turísticos para tener sexo. ¡No! ¡Ah, no! No, no era eso. Para viajar. Ay, pero Paula va a hablar de algo. No, no, no. ¿Por qué es lo que todo es sexo en la vida? Es que era con Paula. Yo pensé que con la sexóloga se tenía que hablar de eso. No todo es sexo en esta vida. No todo es sexo en la vida. Ah, ok, ok, ok. Me quedo quietita acá, entonces. No es todo, no, no, no. Ok. Hoy vamos a hablar porque arrancó el turismo en Argentina. Entonces hicimos una pausa, el sexo, que bueno, también igual, un fin de semana largo, unas vacaciones, siempre viene bien para divertirse. Pero arrancó la temporada, arrancó lo que se habilitó poder viajar en Argentina, así sin tanto protocolo, sin tanto problema. Y se vino el fin de semana largo. El primer fin de semana largo desde que se empezaron a abrir muchísimo más, sin tanto protocolo, se puede andar por la calle. Acá en Argentina. ¿Atrás hay alguien trabajando? ¿Atrás hay alguien trabajando? Sí, sí. Una de las que se fue el fin de semana largo. Ah. Una de las que se fue el fin de semana largo, que vino acá a la casa de la tía y está ordenando. Ah, muy bien, muy bien. Tenemos que traer a la casa de la tía de Paraguay también para ordenar. Sí, me hace que Paula es la tía copada. Sí, ¿verdad? La tía copada. Callate que me dice, tía, me dice, ¿podemos ir a la playa? Le digo, bueno, le digo, la próxima te llevo a la playa, le digo. Ahora quedate en la casa de la tía. Ah. O sea, ella quería instalar. Pero veía la tele en todos lados, estaba todo el mundo yéndose de vacaciones y dijo, oiga, yo también quiero ir, ¿no? Claro, más vale. Sí, ¿qué necesitas, señorita? Bueno, vaya, vaya, está ordenando, está ordenando. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Sí, Mori, me encanta. Aparte no entiende, ¿viste? Porque estaba allá, esperó y se vino a hacer quilombo acá. Y bueno, chicos, tiene tres años, perdón. Es que ella también quiere salir en el móvil para Paraguay, ¿viste? No, ustedes no están entendiendo nada. Ella es la productora de piso. Ah, ya, ya. Ya está ordenando todo. Ah, ok, ok. Está, está full, a full trabajando. Muy bien, muy bien. Te digo que en este primer fin de semana de Argentina, donde, bueno, ya se empezó a habilitar el tema del turismo, se trasladaron más de cuatro millones de personas. ¿Qué? Algo que habitualmente, para esta época del año, no era normal. No se trasladaba tanta cantidad de gente por el país. Ajá. Como cuatro millones de personas. ¿Qué haces? Pero no, nena, tú trabajando, vos querés gomita, deja la tía. Ay, Dios mío, tóxica. Le compra encima, te compro esto, si es que te... Sí, sí, sí. ¿Vos querés gomitas? ¿Querés que vayamos a comprar gomitas? No vamos a comprar... Ay, no lo puedo creer, dijo que no es la primera vez, bueno, cómo da, dale. Gomitas son los dulcecitos esos que se mastican, ¿verdad? Las gomitas, claro, somos fanáticas, con eso solucionamos todo, con eso nos peinamos, con eso nos bañamos, con eso hacemos todo. Ah, ok, con las gomitas. Sí, 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 tengo... Ay, olvidate, sabré la cantidad que tengo, ¿no? Creo que dejé el sueldo en gomitas. Con eso solucionamos todo. Ok, ok, ok. Bueno, ¿y dónde se fueron los argentinos? Bueno, mucha gente estuvo yendo a lo que es la costa argentina, mucho movimiento en la costa, aprovechando la playa, los primeros solcitos, aunque te digo que por lo menos en esta zona estuvo muy nublado, pero en la costa estuvo bastante lindo, hubo solcitos, empezó a poder tomar sol, recordemos que ya acá en Argentina, en los lugares abiertos no hace falta andar con barbijo, entonces es como que la gente eso lo incentivó para poder salir a vacacionar este fin de semana súper largo que tuvimos acá. Uno de los puntos más elegidos fueron la costa argentina, Córdoba, mucha montaña, mucha esa tranquilidad, el río, también llamó muchísimo la atención y se trasladaron los turistas a esa zona. Importantísimo, esto es importantísimo para el turismo, ¿no? Ahora que se empieza a abrir todo, ya se empieza a aceptar el turismo porque venía muy golpeado el turismo argentino. Nosotros estamos pensando, por ejemplo, Córdoba, Mar del Plata y no solo turismo, termina ahí, exacto, no solo termina ahí, Mendoza, y tenemos más. Bariloche. Bariloche, estaba por decir Bariloche, che. Y la costa argentina es bastante amplia, Mar del Tuyú, Mar de Ajoz, Mar Azul, yo hice toda la costa así en auto, así que conozco completita, hasta llegar a Mar del Plata. Es muy grande la costa argentina, Cariló, Pinamar. Cariló, sí. Muchas playas. Ay, hermosísimo, Cariló. La zona fashion, ¿cuál es? Y la zona así de la gente mayor, de familia. La zona más así fashion es Cariló. Cariló. Cariló es uno de los lugares, y Pinamar, son como uno de los lugares más top de acá. Mar Azul también es medio caro. Mar Azul, Mar Azul también. Sí, ahí es medio... Ahora está muy de moda. Pero son lugares como, son chiquitos. Pinamar, por ejemplo, es más por ahí para ir con adolescentes, con chicos más joven. Porque, bueno, tienen lugares para salir, se juntan por ahí muchos del colegio, y van todos ahí, entonces los padres los llevan, y es como que tiene más movida para los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Cariló es más, como, más tranquilo, más para ir a descansar. Cierto. Como un pueblito, es muy lindo. Exactamente. ¿Y para farrear, Paula? ¿Y el de los jóvenes? ¿Cómo? No, pero dijo con los jóvenes más chicos, o sea, adolescentes. Ah, ¿para ir de fiesta? ¿Estamos hablando de farrear o no farrean todavía allá? Fiesta. Y ahora ya se empiezan a habilitar también los boliches para salir a... y Mar del Plata. Mar del Plata es como que tiene... Mar del Plata es la ciudad como más grande, con más... Con más diversidad de cosas. Sí, diversidad. Porque hay playas, hay cultura. Más diversidad para todas las edades. Hay lobitos. Hay lobitos maritales. Para toda la edad. Yo me voy a Mar del Plata por los lobitos nomás. ¿Viste lo que son? ¡Divinos! 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 Son excelentes. Es como la ciudad que tenés más cantidad de cosas. ¿Algo pasó cuando vos eras chico con los lobos? No, me gruñó. Ah, te gruñó. Ah, sí. Me hizo... Cierto, cierto, cierto. Me gruñó un lobito. Entonces, ¿y vos qué nos recomendás, Paula? ¿Dónde vamos? Yo iría más para tirando, como para conocer, hacer distintas actividades. Yo iría a Mar del Plata, que tenés, o sea, tenés el teatro, tenés los boliches, tenés la noche, tenés la playa de día. O sea, y si tenés con chicos o algo, tenés como varias actividades para hacer, ¿no? Y para todas las edades. Estamos viendo imágenes, Paula, está muy bueno porque vemos que la gente en la playa tiene como una especie de perímetro familiar, ¿entendés? Justamente para evitar, obviamente, el contacto entre otras burbujas, por así decir. Sí, y muchos se lo arman ellos también, ¿no? Porque es como que la idea no es ir a contagiarse nada, sino estar con tu propia burbuja de gente. Claro, claro. Qué bueno está, o sea, que es una opción sumamente valiosa. Nosotros ya tenemos la frontera abierta. Con ellos, la parte terrestre está complicada. Terrestre no, ok, ok, bueno. Hay ahí todavía que abra la parte terrestre con Paraguay. Que esperemos que se abra pronto, ¿no? Porque es mucha la cantidad de gente que se traslada de un país al otro. Y así hacemos este recorrido también nosotros, entonces. Entonces te vas vos para Mar del Plata, ¿ya empieza a haber obras de teatro, por ejemplo, o aún no? No, va a empezar a haber, o sea, en la costa todavía no, porque tendría que empezar a que se abra la temporada, que todavía falta, eso recién arranca en diciembre. Pero sí, acá ya hay obras de teatro en Buenos Aires con, no totalmente completa la sala, pero sí hay ahí con todo su protocolo y todo, ya están abiertas las salas. Ya volvió el público con el fútbol. Bien, claro. Cómo se lo pudo haber visto. Sí, que ya hubo problemas con eso, ¿eh? Ya hubo problemas en el partido de Boca-River. Hubo problemas porque sé que la capacidad de la cancha era mayor la cantidad de gente que había que lo que se debía. Pero bueno, hubo multa todo y solucionado. Ahora ya se puede haber el 50%. Y una opción para nosotros, como siempre, también en Buenos Aires es donde encontramos todo. Encontramos shopping, compras, teatro, música. Paraguayos. Ah, sí, también, Paraguayos, ¿cierto? Y para Paraguay, Argentina está muy barato. Paratísimo. Eso es cierto. Así que te visitamos en breve, prepárame mi habitación. En breve, ¿verdad? En breve, ¿verdad? Sobrina, por favor, arreglame la habitación que la tía se va en breve. Sí. Comprale gomitas. Gomitas. Esa te la arregla toda, te la acomoda y está totalmente acomodando, cantando, no sé qué está haciendo. Mirá, es divina. Sí, sí. Es un gromo. Esa es una de las que aprovecho el fin de semana largo para venir a pasear. Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo Amarco, y vamos a estar por ahí prontamente. Dale. La próxima te cuento dónde tener sexo. Oh, sí. Está la sobrina atrás. La próxima, la próxima. Ah, la próxima. Sí, sí, sí. ¡Pala! Bueno.